Nosotros entendimos que este trabajo que estamos haciendo y que hemos hablado varias veces, articulado en la provincia, articulado con muchas instituciones, que era importante exponerlo a la zona, mostrarlo, aprender de ellos, que ellos aprendan de nosotros, entendiendo que el cambio climático no tiene frontera, no entiende de la frontera que entendemos nosotros y por lo tanto los temas de las emergencias en la región son las mismas acá en Chaco, en Formosa, en Paraguay y en Brasil. Por ahí tenemos diferentes maneras de resolver las cosas. Bueno, justamente eso es lo que queremos aprender, intercambiar las experiencias que tenemos o que tienen los demás países con las que tenemos nosotros. ¿Buscan llegar a un método único, si se quiere, entre todas las provincias o eso sería más difícil? A ver, nosotros estamos trabajando ya en un protocolo único entre todas las instituciones de la provincia y las fuerzas federales que trabajamos en la provincia. No nos queremos transformar en centro de nada ni ejemplo de nadie, pero si trabajar juntos con las diferentes provincias y los diferentes países es beneficioso para ellos y para nosotros, estamos absolutamente dispuestos a hacerlo. ¿Cómo vienen trabajando en ese protocolo único? ¿De qué se trata? ¿A quién se integra? El protocolo único tiene que ver con lo siguiente, si nosotros ahora pensamos en los equipos de respuesta, el ejército, ejemplo, el ejército tiene su protocolo propio de cómo asistir en emergencias, pero si vos tomás los bomberos voluntarios, por ejemplo, tiene su protocolo único también, pero es diferente. Entonces, la red de traslado es diferente a cómo los bomberos llevan a las víctimas en un accidente. Bueno, esto hay que unificarlo, se lo tiene que unificar porque cuando hay una emergencia meteorológica, todo el mundo trabaja junto, entonces no puede aplicar cada uno su protocolo. En eso consiste el protocolo único, en que todos estén trabajando con los mismos criterios en un mismo momento, digamos. ¿Es verdad, sirve un protocolo que sea provincial o nacional y que no se pueda hacer internacionalmente, teniendo en cuenta la provincia de Misiones, es todo frontera, ¿se está trabajando en eso? Sí, 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 estamos trabajando, hay muchos convenios firmados por el señor gobernador, que tiene que ver con, digamos, con acuerdos con los países vecinos para poder trabajar. Esto no es de un día para otro, ya nos costó bastante hacer una cosa única en la provincia, en la región, bueno, es lento, pero en eso estamos trabajando, digamos. ¿En la tecnología cómo estamos? En cuanto a prevención y demás para prevenir con anterioridad, obviamente. Bueno, está muy bien equipada, eso es la Dirección General de Alerta Temprana, que te puede dar más precisiones, pero ellos son un ícono del trabajo en lo que tiene que ver con la prevención. La Dirección de Alerta Temprana es la que maneja toda la tecnología relacionada a la prevención de las emergencias, digamos, nosotros somos más bien la respuesta y la reconstrucción, digamos. ¿Se puede decir que en respuesta y reconstrucción estamos preparados en un 100%? No, nunca estamos preparados en un 100%, es como los accidentes de tránsito, podemos tener todo, pero nunca estamos preparados. Por eso yo hoy decía que es para estar lo más preparado dentro de las posibilidades que uno tiene, digamos. eventos como estos también sirven, no solamente para prevenir seguramente, sino bueno, para ver cuáles son los problemas que aquejan en cuanto a lo ambiental. ¿Qué es lo que preocupa hoy? Lo que más preocupa hoy son los tornados, es lo más grave, lo más complicado, lo que menos uno puede prever, pero de todas maneras estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con las inundaciones y con todo tipo de otras emergencias, digamos. ¿La sociedad está preparando su cabeza para estos cambios que hay? En eso estamos trabajando en talleres con las escuelas, justamente para trabajar en concientización con la población en general, que es muy importante.